Dos veces intentaron cazar por la fuerza a Teresa Uriana. Dos veces se escapó de su ranchería. Tenía solo 11 años. El matrimonio infantil forzoso dentro del pueblo Wayú sigue siendo una tradición en algunas familias. Para las supervivientes, las secuelas perduran en el tiempo. Pese al silenciamiento y la justificación de salvaguardar los usos y costumbres, nuevas generaciones de mujeres Wayú se resisten a esta ancestralidad patriarcal. Sin perder su identidad, a pesar de las amenazas dentro y fuera de su comunidad, Jadmín Romero Epiayú, activista y feminista indígena Wayú, hace su lucha desde el movimiento feminista de mujeres y niñas Wayús, con énfasis en las áreas más remotas y aisladas de la Guajira. También asesora a los familiares de las víctimas de feminicidio, como al profesor Manuel Epiayú, padre de Jane y Elena, violada y asesinada en 2021. Está en manos de la justicia ordinaria y que queremos una respuesta, que la exigibilidad tanto de parte de nosotros, que somos activistas, y de parte de ustedes, como acompañamos el proceso a las víctimas, es que actúen ya de una vez y no dilaten más los casos de feminicidio que hay en las comunidades indígenas. Su hija tenía 17 años. Como en otros casos de feminicidio en la región, el asesino sigue libre. Y nosotros prácticamente no contamos el respaldo de la justicia ni del Estado en esa parte. Abanderando el feminismo indígena, cada vez son más las mujeres Wayú que alzan la voz desde dentro contra las opresiones y violencias sexuales en sus comunidades.